AIG Vehículos presenta Chevrolet Optra modelo 2012 motor 1.6 Chevrolet Optra con exploradoras, farola de lujo, sus llantas en una capacidad del 90% RIN 15 de lujo de la marca Chevrolet, freno de disco en sus llantas delanteras y en sus llantas traseras, viene con direccionales en los retrovisores, manijas cromadas, por dentro vemos en las puertas del conductor los cuatro vidrios eléctricos, bloqueo de los vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, viene con forros nuevos, viene con airbag conductor, viene con airbag pasajero, las puertas se encuentran en perfecto estado, viene con un radio de CD-AM, FM, USB, tiene un kilometraje original de 75.455 kilómetros, caja de cinco velocidades, seis malas reversa, aire acondicionado en perfecto estado, el vehículo se encuentra en perfectas condiciones, Chevrolet Optra 2012 Advance, matriculado en la ciudad de Sabaneta, todos sus accesorios cromados, en perfecto estado, nunca siniestrado, cero reclamaciones por fase colda, ni ninguna aseguradora, Chevrolet Optra 1.6, modelo 2012, solo aquí en AIG Vehículos.